¡Feliz 42 cumpleaños solo! ¡Feliz 42 cumpleaños! ¡Feliz 42 cumpleaños! ¡Feliz 42 cumpleaños! ¡Feliz 43 cumpleaños! ¡Feliz 42 cumpleaños! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mira, vamos a cantarle ahora el cumpleaños feliz a Cholito. ¡Cholito! Y bueno pues, la chica panda, Miruki, Sonia, Stan, Sopal. ¡Muchas felicidades Cholito! Bueno, si queréis ahora decirle cosas bonitas al señor Cholito. ¡Cholito! ¡Adiós! ¡Cholito! 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 Chau.